Y en otro lugar donde cada vez se complica más la seguridad es en Chiapas. Hay balaceras, bloqueos y ahora además de todo ataques con drones que han azotado el municipio de Chicomucelo. El municipio Chicomucelo en Chiapas, a unos 25 kilómetros de la frontera con Guatemala, es uno de los epicentros de la violencia por la disputa entre grupos criminales. Las balaceras, bloqueos y ataques con drones se incrementaron en las últimas horas en rancherías, ejidos y calles céntricas. Una base que mantienen tropas del 101 Batallón de Infantería en la cabecera municipal fue blanco de un ataque con explosivos lanzados por drones y disparos desde vehículos con blindaje artesanal. Si bien la violencia no cesa desde semanas atrás, el lunes se incrementaron las agresiones en la región serrana. ¡Ey güey, ayos madre, aquí en el centro social, güey, hicieron un bombazo ahorita, güey! Los reportes indican que integrantes del cártel de Chiapas y Guatemala repelieron la incursión de una célula del cártel de Sinaloa. Los criminales cerraron todas las carreteras y caminos a Chicomucelo, mientras las balaceras se extendieron hasta las localidades de Jaltenango, Ángel Albino Corzo y Frontera Comalapa. Pese a las publicaciones que muestran a víctimas de los enfrentamientos, las autoridades no han dado un reporte oficial de los hechos y muertos. Medios locales relatan que los grupos criminales se atrincheraron en algunos barrios y se desplazan hacia comunidades para abastecerse de municiones y combustible para los vehículos. En Motocintla, pobladores realizaron compras de pánico en las tiendas y supermercados, debido a los rumores y temor de que la violencia se prolongue por varios días. Incluso la población fue convocada por un grupo criminal a una reunión para informarles de las acciones armadas. Motocintla es el centro comercial de varios municipios de la Sierra Madre de Chiapas y de Guatemala, que llegan a abastecerse de artículos de primera necesidad, medicinas y otros productos. El domingo se llevarán a cabo elecciones extraordinarias en Chicomucelo, pero los candidatos a la presidencia municipal no han realizado actos de campaña, debido a que hay pueblos inhabitantes por la violencia. La región fronteriza de Chiapas con Guatemala hasta la Concordia es el centro de la pugna entre organizaciones criminales para controlar el tránsito de migrantes, drogas, cobro de piso, entre otras actividades ilícitas. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.